¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Cocó! ¿Por qué vas a hacer cocó? ¿Tú tienes sueño y no hagas cocó? ¡Caca! ¿Caca te hiciste? ¡Cochina! ¿Qué te hiciste? Me salió un pedito, un gasecito. ¿Más caca? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿El pie? ¿El pie? ¿Ya te limpiaste el pie? ¡Me! ¿Los pies? ¡Me! ¿Ah? ¡Me! ¿Y el ñaño? ¡Nyaño! ¿Dónde está el ñaño? ¡Nyaño! ¡Nyaño! Ya, 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 está dormido el ñaño. ¿Tomaste teta? ¿Y qué? ¿Tomaste teta? ¿Ah? Ya no hay teta, ya no hay. Ya, mi amor, bien. ¡Vai! ¡Vai! Gracias.